¿Qué tal amigos? ¡Qué lindo que es mi país! Aquí regresando después de unas vacaciones forzosas y después de vencer al bicho, estamos de vuelta. Esta vez para hablar de un lindo tema, Copa Libertadores y Equipos Peruanos, un combo de terror. Pero es justamente en ese contexto el que nos hace voltear la mirada a los DTs de los clubes nacionales que están jugando la fase de grupos, Ángel Comiso y Roberto Mosquera. Que si es que tienen algo en común, no es solo que son exfutbolistas, sino que también pelean el podio por ser el DT más soberbio. La soberbia no te lleva a nada bueno, y eso es lo que le pasó a ellos. Ojo, aclaro que para mí Comiso no es DT, es ex arquero, pero es el cargo que ostenta, así que hay que tratarlo así. Cada uno con su propia estrategia, claro. Mientras que Roberto normalmente en diciembre siempre está feliz y propaga su precepto de la religión del toque, siempre campeones, siempre primeros, el campeón de la década. Claro, es fácil hablar así cuando te paseas en la Liga 1, goleando a Comerciantes Unidos, Cantolao, Boys, Mooney. Es un hermoso espejismo para hacer creer que tienes un equipazo y que jugas mejor que el Newpy de Oliver y Benji. La presión que le ponemos a todos los equipos y el buen toque. La religión del toque, se llama. Gracias. La religión del toque, se llama. La religión del toque, se llama. La religión del toque, se llama. Pero, felizmente, el hincha se da cuenta, porque la Copa Libertadores no engaña. Hoy día no estuvimos ciertos y hemos estado ciertos desde octubre del año pasado. No perdemos un partido en el torneo local hace 22 partidos y somos el equipo más goleador. Y hoy día no se vio eso. Sí se vio el juego, pero estuvimos muy lejos del gol. Y es muy penoso perder un partido de esta manera. La técnica del clon de Iván Cruz es más agresiva. Pelearse con todos. Con los árbitros, con el clima, con las canchas, con los otros DTs. Yo, a comiso, en ese tiempo lo he visto pelearse con Raffo, con Wilmar, con Jorge Soto, con Barreto, con Espejo, con el propio Mosquera, con todos. Y es que el pelucón sabe que ese es un elemento distractor para desviar la atención de la pobrísima propuesta futbolística de su equipo. Pero, por eso nuevamente lo digo, felizmente el hincha no es tonto. Por momentos el equipo le respondió y le jugó a la par. Y bueno, a lo último lamentablemente no pudimos aguantar el ritmo. No pudimos aguantar el ritmo. El hincha se da cuenta que en los tres años que lleva chambeando en Ate, el equipo no juega nada. Nunca un plan B en propuesta táctica. Nunca un replanteo que venga desde la banca de suplentes y le cambia el ritmo. Cambia la cara el equipo, siempre amparándose únicamente en el rendimiento individual. Pero acá viene la quitada de máscara. En la Copa Libertadores eso no funciona. Los floros quedan de lado. La venta de humo es exclusiva del torneo doméstico. En la última semana y media tanto Cristal como la U, con un hombre de más, no pudieron sacar resultados positivos de sus partidos. Contra Palmeiras y contra Racing, que de seguro son rivales fuertes. Pero para los que vimos los partidos, nos damos cuenta que eso ya no pasa por el nivel futbolístico. La capacidad de sumar estaba. Pero no solo no ganaron, ni siquiera empataron, sino que perdieron. Upa, otra cosa en la que se parecen. Pese a todo, igual siguen vendiendo humo. En Cristal están cansados de ganar la Liga 1 y dar pena siempre en la Copa Libertadores desde el 2004. Y en la U, ya el vaso se reabalsó. La trinchera se metió al entrenamiento y ya ajustaron al técnico. Y es obvio, porque a los hinchas no solamente les debe molestar, sino que les debe llegar al pincho. Porque como repito, el hincha se da cuenta. ¿Tú qué dices? ¿Para ti quién es el DT más soberbio y vendehumo del fútbol peruano? Vota. Antes de irme, les recuerdo que compartan, den like, pero sobre todo comenten, porque en este canal se reacciona a todos los comentarios. La idea es hacer una hermosa conversa de fútbol. Cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo. Yo, a pago cámara.